Son más de 240 toneladas de víveres, alimentos, útiles de aseo, vestido, frazadas y más de 71 mil litros de agua las que se ha entregado por parte del Comité de Operaciones de Emergencia del Carchi a los damnificados de las provincias de Esmeraldas y Manaví, luego del terremoto de 7.8 que sacudió a la zona costera del país. El titular del COE, Diego Landazuri, lidera la recepción y envío de la ayuda humanitaria que proviene desde distintas instituciones, organizaciones y ciudadanía de Ecuador y Colombia. La provincia de Carchi entregó hasta el viernes pasado 240 toneladas y más de 71 mil litros de agua en distintas vituallas, alimentos, vestidos, implementos varios de aseo, etc. Representantes del COE, de manera conjunta con SENAE, coordinan acciones institucionales a fin de que toda la ayuda que llega desde Colombia sea verificada a través de un procedimiento sencillo para alimentar una base estadística sobre lo ingresado al país. Dejar un listado de toda la mercancía que está ingresando al Ecuador en la aduana para poder hacer un trámite de un registro simplificado que solamente llena aproximadamente unos 10 campos, de los cuales tenemos que hacerlo para tener una estadística real de cuánto es lo que se está recibiendo por parte del hermano país. Las autoridades de los gobiernos provinciales y municipales se comprometieron a facilitar unidades de transporte para la movilización de todo lo recolectado y oficializar la entrega de las donaciones a través de la Secretaría de Riesgos y el MIES. El martes se enviaron dos camiones con ayuda hacia la provincia de Esmeraldas. Estamos en esta segunda semana, haciéndolo con más fuerzas y quizás mayor organización, estamos entregando vituallas a los damnificados de la costa. El COE provincial del Carchi se encuentra activado y en reunión permanente para canalizar más ayuda a nuestros damnificados. ¡Gracias! ¡Gracias!